Para nosotros es una tarde especial, es una tarde particular, porque hoy estamos presentando nuestra lista en medio de una artillería de otros candidatos que eligen financiar campañas que la verdad que son millonarias, en un pueblo como el de Moreno, que es un pueblo de trabajadores, un pueblo empobrecido. Entonces, poder constituir una lista de trabajadores, poder constituir una lista electoral de organizaciones que han demostrado que quieren construir una experiencia política diferente, la verdad que no nos da lugar más que al orgullo, a la tranquilidad, al respeto y a la solidaridad que tenemos que tener entre todos los compañeros y las compañeras que vamos a enfrentar en condiciones desiguales una batalla electoral. Decimos en condiciones desiguales porque nosotros no tenemos los medios económicos, esta es una fuerza con escasos recursos, pero que apuesta y que se la juega para invitar a los votantes de distintas procedencias que quieran constituir una experiencia política diferente. Por eso nosotros, como hemos dicho en otras oportunidades, pacientemente hemos puesto un oído en la construcción, en las necesidades de nuestro pueblo y hoy podemos decir que contamos con una batería de propuestas referentes al empleo, a la urbanización, a la temática de género, referentes a la inseguridad social, que tiene que ver con el tema de la inseguridad, referente a la salud, a la educación. Son propuestas básicas, realizables y que nosotros las estamos difundiendo porque creemos que ahí está la otra cara de la construcción política. Mientras algunos juegan y especulan con dinero y marketing político, nosotros tratamos pacientemente de construir una experiencia que represente las necesidades del pueblo de Moreno. Por otra parte, es un gusto enorme compartir esta triada, vamos a decir, que encabeza la lista con una compañera como Alicia Maynar, que es la secretaria general de la Asociación Trabajadores del Estado. De más está decir la historia que tiene Aten Moreno en defensa de los intereses de los trabajadores. Y por el otro lado, la compañera María González, también comprometida con las causas y las necesidades populares a través de su organización, la corriente clasista y combativa y el Partido del Trabajo y el Pueblo.